Salto a aquel punto oscuro, en busca de un futuro sin mirar Jugándose la vida, sin ver otra salida, sin pasaporte Su bares y montañas despertó, en otro lugar donde su nombre suena difícil de pronunciar Bago por las ciudades, toco en algunos bares por la voluntad Anduvo pero no logró con su canción hacer camino Amarece el imperio, en el lugar donde se pone el sol Y su nombre suena difícil de pronunciar ¿Dónde están las ilusiones? ¿Dónde fue aquel lo que fui? ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde quedó el calor del amor? No te dejes atrapar y sigue matando el silencio No te dejes consolar, no dejes de amarte a ti mismo Tú mismo te tienes que crear, inventar un fin Tocaba en los pasillos, mirando los bolsillos al pasar Cantaba en los ángeles, viendo pasar los trenes a ningún sitio Y pensó, aquí no estoy solo, ellos están igual que yo Aquí estamos todos, perdidos, sin mi canción ¿Dónde están las ilusiones? ¿Dónde está aquel que fui? ¿Dónde está ese viejo mundo? El lugar donde se pone el sol Nunca dejes de tocar tu voz Les ayuda a vivir No te preguntes dónde vas, pero No te vayas muy lejos, amigo Te tienes que crear, inventar un fin No te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos No te vayas muy lejos, pero